Fernández amaga y va finalmente Paul Barrera al rebote, le va a caer a Luchanz, levantaba la pelota Luchanz, atención que vale, está el primero Rafaela, veá, gol, gol, Víctor, gol, sí, 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 de Rafaela, gol, gol, de Atlético de Rafaela, Sergio Víctor, se arrimó para el toque corto, Bastián, está ganando Rafaela, gol de Víctor, 1 a 0, la pelota rumbo al área, ahí está González, le quedó a González, abajo, viene, 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 gol, gol, Paul Fernández, gol, gol, de Rafaela que lo liquida, llegó el córner, le quedó a Paul Fernández y ahora Atlético de Rafaela, le gana a Racen, aquí en Avellaneda, 2 a 0.